Está con nosotros el historiador Rubén Kotler, porque vamos a hablar un poco de esta polémica que se ha suscitado en las últimas semanas acerca de la visita de un sector de los diputados del Bloque de la Libertad de Avanza a represores que estaban presos y todo lo que esto ha generado y quizás el impacto que puede tener. Muy buenos días Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, hemos visto estas imágenes que han generado muchísima controversia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, yo creo que hay que apuntar a dos o tres cuestiones que me parece que son importantes. En primer lugar, el pasado siempre es un escenario de disputa y la memoria es un escenario de disputa. Quienes están hoy en el gobierno, un sector por lo menos importante del gobierno nacional, tiene una mirada de ese pasado muy distinta a la que tenía la gestión anterior. Eso por un lado, la cuestión gubernamental creo que pasa por quienes están en la esfera de los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, y en ese sentido creo que tienen una responsabilidad. Responsabilidad que tiene que ver con garantizar lo que nosotros conocemos como el Estado de Derecho. Y eso implica revisar el pasado no desde una mirada de nostalgia o una mirada, si se quiere, de añoranza, sino con una mirada crítica. Y esa mirada crítica supone la intervención de otros actores que tienen que ver con el conjunto de la sociedad. Una parte de esas son las organizaciones de derechos humanos que desde el comienzo de esta democracia, que ya lleva más de 40 años, han transitado por los caminos de exigir la reparación con respecto a la violentación de los derechos humanos ejercidas desde el Estado. Hay ahí que separar también otras cuestiones, cuando se habla de memoria completa, de derechos humanos, que quienes tienen que garantizar los derechos humanos es el Estado. En eso creo que todas las convenciones, todos los académicos, filósofos y juristas a nivel internacional han establecido y han llegado a ese consenso. Que un poder del Estado o un sector del poder del Estado haga una visita a quienes tuvieron un rol en la represión ilegal, en el genocidio, pues ya está establecido que fue un genocidio, me parece que va a contramano de los consensos a los que habíamos arribado después de 40 años de democracia. Sí, justamente esa expresión de la historia completa, que es mucho a lo que se hace referencia en este último tiempo y, por ejemplo, hoy la vicepresidente va a hacer incluso un homenaje a las víctimas de terrorismo y de este periodo de los 70 y demás. ¿Qué opinión te merece toda esta situación y sobre todo esta expresión de historia completa que se puso hoy o en este último tiempo sobre la mesa? Siempre hemos tenido esa disputa, por lo menos en el ámbito académico, de qué es memoria y esto de memoria completa. Todos tienen derecho y todas tienen derecho a poder esgrimir y poder expresar su sentir o su posición. El tema es, y yo siempre digo, poder dar argumentaciones con datos basados en envidia. Eso es sencillo. Hablar del terrorismo sin contextualizar o decir lo subversivo sin contextualizar es no entender que en la Argentina hubo 6 golpes de Estado durante el siglo XX, que quienes subvirtieron el orden institucional fueron los militares y un sector importante también de sectores civiles empresariales. Y en ese sentido me parece que hay que entender que no todo empezó el 24 de marzo del 76 ni en febrero del 75 con el operativo de independencia, sino que veníamos de un proceso. Que para Tucumán no empezó tampoco en el 75, empezó, si se quiere, en el 66. Que hubo, por ejemplo, en la Argentina el bombardeo a una plaza como la Plaza de Mayo donde murieron más de 300 personas, todos actos ejecutados de manera criminal y salvaje por un sector del ejército. Entonces digo, cuando hablamos de memoria completa también tenemos que entender que hay que entender a la historia como un proceso, que no arranca en una fecha particular. ¿Tienen derecho a reivindicarlo? Bueno, yo voy a decir, pueden tener el derecho a reivindicarlo. El tema es que lo que no hay derecho es a tergiversar elementos de la historia. Contar una anécdota para decir, ¿fueron los terroristas? A ver, fueron personas militantes de organizaciones político-armadas en un contexto internacional y global donde la violencia política era parte, digamos, del esquema. Y Tucumán venía, para el caso tucumano propiamente, porque se habla del PRT, del monte tucumano, Tucumán venía de un proceso de violencia desde arriba hacia abajo, desde el golpe de Honganía con el cierre de ingenios, intervención de universidades, persecución a dirigentes estudiantiles, obreros, políticos. Acá tenemos, entonces, cuando nos hablamos de memoria completa, tenemos que retrotraernos en el tiempo y contar la historia como proceso. Si no, no podemos entender absolutamente nada. Y está bien, los diputados fueron a visitar a unos personajes, pero habría que contarle a la sociedad quiénes fueron esos personajes. Por ejemplo, Astiz, que se infiltraba en las organizaciones de Madres de Plaza de Mayo, fue uno de los responsables de la desaparición de Azucena Villaflor, madre fundadora de esa organización, que estaba muy lejos de cualquier iniciativa terrorista. Y las organizaciones de derechos humanos, después de la transición, nunca buscaron ni venganza, ni justicia por manos propias. que llevaron todo el andamiaje del reclamo de esa memoria, que también se exigía como memoria completa, a las instancias judiciales. Y fue la justicia la que dictaminó las responsabilidades y las culpabilidades, en cada uno de los casos, de cientos de miles de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué impacto pensás que puede tener del reflotar todo esto y del cuestionarlo también de estas maneras, quizás tergiversadas o no, o al menos ponerlo en debate, en la opinión pública en sí? Yo no sé si la opinión pública hoy, a 40 años, lamentablemente, quiere volver a revisar el pasado. Eso es un tema. Hoy las urgencias nos llevan por pagar la boleta de la luz, llegar a fin de mes. Es decir, hay otras urgencias. En un contexto, además, donde la historia ha dejado de ser una herramienta, por lo menos en el ámbito educativo, que daba sustento a pensarnos como sociedad y a pensarnos como país en retrospectiva. En ese sentido, bueno, yo no sé si el impacto... Yo creo que la discusión pasa por una discusión a nivel de quienes están preocupados por esa temática y no al conjunto social. Ojalá pudiéramos estar debatiendo esto en el conjunto social. Sí. Muchísimas gracias, Rubén, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bien. Y ahora sí, nos vamos a un nuevo corte en Tucumán con todo y volvemos en un ratito para seguir con el programa. ¡Gracias!